Vamos a ver ¿Habéis hecho los ejercicios de aquí o no? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? Es que eso es muy fácil, él le explica la media Te explica la media Y la mediana Que va mejor Pero es que esto es demasiado fácil Es que esto me parece tan fácil ¿Te ha parecido fácil o no? Yo prefiero avanzar Pero es que esto también es fácil Vamos a ver Voy a un bloque de pizza ¿Vale? Y les pregunto a cada uno ¿Cuántos móviles tenéis en la casa? Y me dice uno Cuatro Tres Dos Dos Tres Tres Dos Tres Cuatro y cuatro ¿Vale? Yo con eso pues hago una tabla A lo mejor te dan la tabla A lo mejor no te dan la tabla ¿Vale? Si te dan la tabla Mejor Pero si no te dan la tabla ¿Cómo hacer la tabla? Número de móviles Esto se llama la variable Estadística que estás estudiando Que no sé si ya le ponen X No le ponen todavía Y luego cuenta el número de veces Que aparece cada número Esto se le llama frecuencia absoluta Y en cuántas casas hay dos móviles Tres móviles Cuatro móviles Entonces hay Yo hago así Cuatro con un palito Tres palitos Dos palitos Dos palitos Tres palitos Tres palitos Dos palitos Tres palitos Cuatro palitos Cuatro palitos ¿Vale? Digo pues hay tres casas Donde hay dos móviles Cuatro casas Donde hay tres móviles Y Tres no, cuatro Cuatro, cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro casas Donde hay tres móviles Tres casas Donde hay cuatro móviles ¿Cuál es la media? Yo no sé si te la pondrán Hace así ¿Cómo? Sería tres Diminuente La media es La suma de todas Suma de todos los números Partido del número De números que hay A ver cómo te representan La media aquí Todavía no te ponen la letrita Así que yo pongo esto Cuatro más tres Más dos Más dos Más tres Más tres Más dos Más cuatro Más cuatro Y hay diez números Va a dar tres ¿Vale? ¿Cómo sé yo que da tres? Tengo poderes Porque lo he preparado ya Conforme iba escribiendo los números Ya sabía yo lo que iba a dar La media es tres Hay otra forma Más fácil de calcularla Que a mí me gusta más Pero que a ti todavía no te la explican ¿Qué es esto? Multiplica Hay dos casas Que hay tres móviles Son seis móviles Hay tres casas Que hay cuatro móviles Son doce móviles Cuatro casas Que hay tres móviles Son doce móviles Veinticuatro más seis Treinta ¿Vale? ¿Moda? ¿Qué es la moda? Lo que más se lleva ¿Sí o no? El número que más veces aparece ¿Pero no era el número del medio? No Oye, esto es el examen Entonces, ¿qué era el número del medio? ¿Qué se sumaba al número? La mediana No, no se sumaba Bueno, se sumaba a veces Entonces, ¿qué número se repite más veces? ¿Eh? La moda Que no le pone acierto Y la mediana Es el número que queda en medio Después se viene del medio Si hay dos Se suman los dos del medio Y después se divide entre dos Muy bien Número que queda en medio Si hay dos Se suman Y se dividen entre dos Entonces, si pongo los números ordenados Aparece tres veces dos Cuatro veces tres Tres veces cuatro ¿Vale? No hay ninguno en medio Pago esto Se suman entre dos Tres Dale la casualidad que aquí coincide La media es tres La moda es tres Y la mediana es tres Pero no siempre tiene que ocurrir eso Y luego está una distribución Cuantitativa Porque tiene números Pero también puede ser cualitativa ¿Cuándo es cualitativa? ¿Cuándo son Letras Rubio Moreno Y pelirrojo No tienen media Ni mediana Porque no se pueden ordenar Pero si tienen moda Por ejemplo Si cojo diez chicos Y tres son rubio Cuatro moreno Y tres pelirrojos La moda es ese moreno ¿Vale? Puedo hacer diez y siete al veinte Sí